Música Yo fui quien te enseñó a ser mujer yo te di el primer beso Aunque ya no estés conmigo sé que tú no me olvidarás Amor Primero pasa el tiempo Primero pasa el tiempo Primero pasa el tiempo Primero pasa el tiempo Yo fui quien te enseñó a ser mujer yo te di el primer beso Aunque ya no estés conmigo sé que tú no me olvidarás Amor 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 Que te llora por las noches y te reclama cada instante del calor ¿Qué me dirían si después de tanto tiempo me marchara de tu lado? Dejaría un gran amor ¿Qué me dirían si después de tanto tiempo me marchara de tu lado? Dejaría un gran amor Lejos, lejos de ti, lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo en mil caminos te llevaré Lejos, lejos de ti, lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo en mil caminos te llevaré Mi corazón que te llora por las noches y te reclama cada instante del calor ¿Qué me dirían si después de tanto tiempo me marchara de tu lado? Dejaría un gran amor ¿Qué me dirían si después de tanto tiempo me marchara de tu lado? Dejaría un gran amor Lejos, lejos de ti, lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo en mil caminos te llevaré Lejos, lejos, lejos de ti, lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo en mil caminos te llevaré Lejos, lejos de ti, lejos me marcharé Gracias Radio Estudios Gracias gente ahorita Gracias por venir Hey, hey, hey Vamos a decir Hey, hey, hey En el día de hoy De dejarlo ser diferente No recuerdo haber sufrido El delirio de perderte Camino por ahí Sin pensar en si era encontrarte No me importa recordarte Que más casi tú no estás No niego que sufri yo por ti El sol también salió hoy para mí Vivo entre las luces Eterno de nuevo amor El delirio del vulnerability Rey, ey, hey Ay, amarillo, prenderte Música Que solas voy aquí Y me hace tanto daño No puedo soportarlo Dejarme vivir sin ti En el nombre de mi habitación Con tantas veces hicimos el amor No puedo soportarlo Me estás diciendo por tu traición Y es que tú, solo tú Vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Ya no sé lo que hay que pensar Si yo te dejo perdonar Que difícil es vivir sin ti Hey, 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 hey Me ríe, me ríe, me ríe ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¡A morir! ¡Gracias! ¡No se mueve el cumple de vos! ¡No se mueve! ¡Inice! Te cantas amores de mi vida Tres en mi esperanza y mi pasión Unos son tus ojos Dos tus labios rojos Tres tu mentiroso corazón Eterna luz que me ilumina en este camino del dolor Tu viento al diente loca viene a ser la copa donde bebo el vino del amor Pero lo que anima no interesa es tu mentiroso corazón Te burlas de mi cuando me besas y es de mi desilusión Tengo tres amores en mi vida que son mi esperanza y mi pasión Uno son tus ojos, dos tus labios rojos, tres tu mentiroso corazón Si para ti yo fui tu amante Tú para mí fuiste la vida, que triste fue la despedida Sin vernos fue nuestro adiós ¿Quién me detendrá? ¿Quién me amará? Aunque no esté detrás por siempre mi ternura Tal vez fui yo quien no entendió Que todo era simplemente una aventura que ya murió Noche a noche pienso en ti Y ya se me hace más difícil si no estás conmigo aquí Cada hora que pasas la vida de tu amor se arregla un poco más Con todo mal Falso amor, lo de ti fue un solo falso amor Solo estoy llorando yo por el adiós Y es que tú te olvidaste de mi corazón ¿Por qué no volverás a mí? Falso amor, lo de ti fue un solo falso amor Solo estoy llorando yo por el adiós Y es que tú te olvidaste de mi corazón ¿Por qué no volverás a mí? Falso amor, lo de ti fue un solo falso amor Falso amor, lo de ti fue un solo falso amor Falso amor, lo de ti fue un solo falso amor Falso amor, lo de ti fue un solo falso amor Falso amor, lo de ti fue un solo falso amor Falso amor, lo de ti fue un solo falso amor Falso amor, lo de ti fue un solo falso amor Falso amor, lo de ti fue un solo falso amor Falso amor, lo de ti fue un solo falso amor Falso amor, lo de ti fue un solo falso amor Falso amor, lo de ti fue un solo falso amor Falso amor, lo de ti fue un solo falso amor ¡Aproque de la Gómez de Lucho y de la Astro Heruvia! ¡Nosuculación del poder de la Profesoría, general, el poder de la Universidad de Madrid! ¡Nosuculación del poder de la Universidad de Madrid! Dime lo que has hecho con mi corazón Que se pase el día soñando contigo No espera un minuto de estar junto a ti Será donde será pero contigo Dime lo que has hecho con mi pobre corazón Que se pase el día soñando contigo Es como un hechizo, como un embrujo de amor Porque te quiero y sin ti no sé vivir Por más arriba de todas las chicas el trote Para todas las chicas y las victorias Por más arriba de todas las chicas el trote Camino despacho a tu lado Dime lo que en el fondo del cielo y los mares Que me dirán a tu anelio El tiempo se irá Pero tú Que de mí no podrás Tampoco a ti me cuidarás Quisiera tenerte conmigo Aquí donde mi sueño da luna Tampoco a ti me cuidarás Y no podrás Tampoco a ti me cuidarás Tampoco a ti me cuidarás Entre la noche te perdurás Del sueño aquel Tu voz tan solo me quedará Tampoco a ti me cuidarás 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 ¡Gracias por ver el video! Amigo, no te vayas, es muy tarde ya, mándame tu amor hasta la madrugada Cuando la noche ya comienza a morir, yo sé que tú me marcharás Levante mi amor, consuélame, embriágame con tus besos Levante mi amor, ámame y hechízame con tu amor Levante mi amor, consuélame, embriágame con tus besos Levante mi amor, ámame y hechízame con tu amor ¡Oh, oh, oh! ¡Aplaudense ustedes mismos porque el espectáculo y el show son ustedes!